¿Qué es la dificultad de conseguir información en las comisiones? La dificultad de conseguir información en las comisiones. Como sabéis, ya hicimos un ruego en el pleno de la pasada semana en este sentido. Nos sorprende mucho la dificultad entonces de conseguir la información para abrir esos debates, para estudiar los temas del Ayuntamiento. Nos envían información de un viernes para un lunes para tratar temas importantes, sin ir más lejos, como decíamos el otro día, que lo hicimos notar en el pleno, fue el tema del PAIS. El PAIS sabéis que es una herramienta necesaria, urgente, para Segovia. Bueno, pues nosotros queremos sacar el PAIS adelante. Lo que no puede ser en muchos casos es enviar la información con dos días antes y un fin de semana. Como os digo, somos gente que acabamos de entrar y que necesitamos más tiempo para reflexión. Pero no solo nosotros, sino el resto de los partidos, que muchas veces llevan las cosas un poco sin preparar. ¿Son importantes las mociones para el funcionamiento de Segovia? Yo creo que sí, pero también entendemos que las mociones tienen que estar mejor preparadas, más estudiadas, con planes de viabilidad, mejor estructuradas, como se hace, entiendo, en todas las empresas. No es que entendamos que el Ayuntamiento es una empresa, pero sí que hay herramientas de la empresa que queremos traer aquí. Es importantísimo y nos resulta muy chocante a veces ver cómo se preparan aquí ciertas mociones, ciertos proyectos, ciertos planes, sin planes de viabilidad, sin planes financieros, etc. ¿Cómo utilizan los partidos políticos? Y tú más, un poco, aprovechar que estamos en el Pleno Municipal, pero que, por un lado, tanto el PSOE como el PP aprovechan cualquier oportunidad para tirarsepullitas. Vamos a abrir una oficina del ciudadano. Ya sabéis que en Madrid ya se ha anunciado y se va a hacer. Entonces, aquí, en breve, os comentaremos cómo lo vamos a hacer en Segovia. Pero queremos que sea tanto un lugar físico, donde cualquier vecino pueda ir a contarnos sus quejas, como una versión online, porque puede haber mucha gente que está trabajando y, evidentemente, no puede dedicarse a venir al sitio físico, pero nos comprometemos a responderle y a aceptar todas sus sugerencias. Vamos, a aceptar, a estudiarlas, evidentemente, y luego, después, hacer una selección. En la oficina que tenemos aquí en el Ayuntamiento, pues pongamos unos días, unos horarios, seguramente, todavía lo tenemos que estudiar. Una persona que puede estar del partido, bien sea un concejal, bien sea alguien de la Junta Directiva, el que esté en esos momentos. Y, por otro lado, vamos a poner, vía Internet, lógicamente, un buzón de sugerencias para que la gente, si no puede, no quiere o tiene algún problema para acceder físicamente a nosotros, pues que pueda ponerse en contacto con nosotros y nosotros ya, posteriormente, nos pondremos en contacto con ellos. Pero, bueno, ahora mismo lo tenemos un poco en estudio, va por ahí el tema y ya, en un futuro, pues nos daremos ya más los detalles concretos de esta oficina. Como dijimos en nuestra moción sobre el defensor del ciudadano, creemos que el concejal es el verdadero defensor del ciudadano. Entonces, queremos recoger la mayor parte de las propuestas, sugerencias y quejas de los ciudadanos para llevarlas, si fuera necesario, a pleno, a mociones, etc. Pero creemos firmemente en que estamos aquí para defender al ciudadano. Nos hemos encontrado aquí en el ayuntamiento, de falta de viabilidad o de planes o transparencia, o como hemos hecho con el gasto público, lo tenemos con el CAD. O sea, yo es como que llevo desde toda la campaña un poco incidiendo en el CAD, pero es que creo que es una inversión tan grande la que se ha hecho en Segovia. Sin un proyecto claro y un plan de viabilidad, que alguien pregunte en el pleno cuál es el plan de viabilidad del CAD y te digan que no existe, pues claro, se te queda con una cara diciendo cómo es posible que se haya hecho una inversión tan enorme sin tener un plan de viabilidad, sin ver cuál es la eficacia, cuál es la rentabilidad, cómo lo podamos rentabilizar. O sea, eso es algo que desde luego nosotros en nuestro partido no vamos a hacer. O sea, queremos que si hacemos una propuesta vaya con un estudio, un estudio y explicar esto tiene esta rentabilidad, que puede ser económica o puede ser social, pero lo vamos a matizar la forma tan rígida que tienen los plenos. Porque así como cuando se presentan mociones, sí que tienes dos turnos de palabra para poder defenderla o poner tus opiniones, cuando queremos preguntar, si haces una pregunta o bien la presentas por escrito y entonces te contestan en ese pleno, pero no tienes opción de si lo que te han preguntado estar de acuerdo o no, o decir tu opinión. Nada, simplemente te contestan. Y si en el pleno haces tu pregunta, te contestan al siguiente. Tampoco queremos que se nos acuse que estamos haciendo electoralismo desde el Ayuntamiento. Entonces, como os ha dicho Juan, vamos a tener una asamblea este mes de septiembre y luego, pues, a renglón seguido, os convocaremos un poco a los medios, ya sí que en otro lugar, y hablaremos un poco de todas las cuestiones de partido, ya más en concreto. Nuestras perspectivas son buenas y ya os hemos dicho que es un partido que pretende la regeneración democrática y que hemos venido a quedarnos. Nos costará más o nos costará menos, lógicamente, llevamos desde el mes de febrero trabajando en Segovia y creo que realmente el trabajo que se está haciendo y ahora mismo a lo que nos estamos dedicando desde Ciudadanos es un poco a la estructuración del partido, a dar apoyo a nuestros concejales, a la acción política y, entonces, lo que pasa es que llevamos ocho meses en Segovia. Por lo tanto, pues, bueno, pues, todo eso hasta que empieza a fluir, pues, lógicamente, requiere un tiempo, pero nuestras expectativas, yo creo que ya veréis, serán importantes.